...no ha venido atendiendo las consultas externas. Esto ha generado un embalse de pacientes crónicos no atendidos y como ahora, desde la quinta de octubre, ya casi dos meses y medio, hemos atracturado las consultas. ¿Cansado de hacer colas? No te preocupes. Hoy, en el Hospital Hipólito Unano, en la ciudad de Tacna, se ha generado este aplicativo grandioso para sacar tus citas. Señor, buenos días. ¿Usted ha sacado su cita por el aplicativo de celular? Sí, el día viernes. ¿Qué tal le ha parecido la experiencia? Bueno, bien. Al principio estuve con cólera, pero ya dios que me aceptó, ya me sentí más tranquilo. Y hoy día ya vine a la ventanilla para hacer mis trámites y me siento más tranquilo porque anteriormente venía a dormir en la cola. Dos semanas venía a dormir en la cola, toda la noche con el frío. Me parece mejor este aplicativo, señorita. Ha sido mucho más ágil, entonces, el hecho de reservar su cita. Entendemos que al inicio ha sido un poco complicado, ¿no es cierto?, entender el aplicativo, pero ya se va a ir acostumbrando, sobre todo porque no va a tener que dormir. Eso, esa es la ventaja, ¿no? Porque el frío, que en esta temporada es bastante fuerte. Y con este aplicativo me parece muy importante, muy bien. Recuerda que las citas se aperturan los viernes al mediodía, son semanales. Y también recuerda, si ya sacaste tu cita, vente antes de las 9 de la mañana para agilizar todos los trámites. Y mira, gracias a este aplicativo ya no hay colas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!